Son astutos los marcianos que al final han descartado desvelarnos como son. Son curiosos los cantantes que suenan interesantes cuando cantan en inglés. Yes. Son majetes los que insisten en soltarte treinta chistes sin dejarte respirar. Y es mejor un ángel ebrio que otro contraje y abstemio porque solo uno de ellos suele decir la verdad. Son dañinos los nudistas cuando lo que está a la vista te fuerza a ser del montón. Son tristes los que se atan a un smartphone con patatas para poder subsistir. Son tenaces los guerreros que tras superar su miedo logran volver a fumar, ole, con un par. Sabes que hace una tortuga a la que le asaltan las dudas cuando escapa a toda prisa la lava de un volcán. Se toma dos vinitos con olivas y aparca las cenitas en el bar que ya he aprendido mucho de la vida y la vida es un momento que se van la vida son momentos que se van La vida son momentos, la vida son momentos, la vida son momentos que se van Son más longevos los vagos, son más sexy los casados, aunque en todo hay excepción. Son mayoría los cuerdos que no corren ningún riesgo por el pánico a perder Son llamados malnacidos los que han sobrevivido en los sótanos del mal Pues mejor malo que tonto porque el malvado descansa pero al tonto amigo mío no le veo descansar Son pesados los profundos que deambulan por el mundo preguntándose que son Son los feos los que rezan que la auténtica belleza se encuentra dentro de ti Son humanos los que duermen deseando que sea viernes para empezar a soñar Sabes que hace una tortuga a la que le asaltan las dudas cuando escapa toda prisa de la lava de un volcán Se toma de un pinito con olivas y aparca las penitas en el bar Que ya he aprendido mucho de la vida Y la vida son momentos que se van La vida son momentos que se van La vida son momentos la vida son momentos la vida son momentos que se van Después de la vida son momentos la vida son momentos la vida son momentos la vida son momentos la vida son hormigas